saludos para todos y todas gracias por estar siempre apoyándome aquí llegando a casa un poquito cansada pero con ganas de platicar con ustedes porque porque yo aprovecho cuando tengo tiempo y cuando tengo el tema para que no se me olvide porque como ya ustedes saben nosotros las viejitas ya de 80 años se los olvida todo entonces pues aprovecho el momento para platicar con ustedes porque tengo una lista de comentarios que ustedes van a decir se olvidó de mí no me respondió nada no me dijo nada no me respondió nada pero más no saben ustedes que yo sí tengo todo capturado ya para responderles muchas gracias a todos por estar conmigo siempre en mis vídeos en estreno el motivo de hacer vídeos de esta manera es porque no tengo tiempo para que estemos unas dos horas una hora y media el tiempo que fuera necesario en vivos mi tiempo es bastante ocupado pero cuando tengo 80 años vamos a seguir aquí platicando porque nosotros no nos vamos a morir ahora nosotros no vamos a morir mañana nosotros seguimos de porque cuando uno lleva la vida bonita la vida bien vivida que usted la verdad no vaya mal diciendo a gente que no conoce que no vaya deseándole la muerte a gente que no conoce usted va bien usted va viviendo bien pero si usted lleva una vida como la que lleva aquella que toda la noche es de maldecir a personas que no conocen entonces pues que le puede esperar a la pobre señora que termine como están diciendo en una silla de ruedas pero ahorita que ellos sepan no está en silla de ruedas eso no eso ha sido una mala información esa vieja está más buena que saber que se lo digo no porque le quiera contradecir a los que estén diciendo que ella está en silla de ruedas sino lo que yo la escuché yo digo hablo por lo que yo escuché así que el que me quiera agarrar esta palabra que yo digo que eso es mentira mal allá hay a cada quien pero yo estoy hablando por que por lo que yo tuve comunicación con ella yo tuve comunicación con ella yo tengo pláticas con ella muy y mejor yo la verdad le digo para no sacársela en cara mejor prefiero bajarle yo porque la verdad de las cosas que ella está en mis manos jodida así que aclaro aclaro porque me gustan las cosas claras no quiero que se vayan a me vayan a empezar a aventar lo que han dicho que que la que la vieja no no camina no quiero que vayan a empezar a decir que yo estoy contradiciendo no 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 yo sólo estoy dando mi opinión con respecto a lo que yo platicaba con ella yo platicaba con ella entonces pues yo la escuché caminar y por eso digo que eso es como una falsa información pero a si como la pintan que la vieja antes de rueda así va a terminar por mala eso sí eso sí no ustedes no lo no lo tengan por no lo tengan de menos porque así es como ella puede terminar la pobre señora enferma pero en este vídeo lo que yo les traigo es algo que tengo dos pruebas de lo que aquel dice y se llena el hocico en decir que los hijos de judicita a él le decían papá les traigo dos pruebas que lo desmienten a él porque es el trabajo de nosotros ahora sacar toda la verdad para que aquella que dice que donde ella sólo se hablan verdades escupa para arriba y se la vuelva a tragar escupa para arriba y se la vuelva a tragar eso es lo que yo quiero en mis vídeos porque como todo lo que él dijo son verdades y yo estoy ahora aquí parada y voy a seguir detrás con verdades porque porque yo le dije un día esa vieja ridícula que le había visto la cara de pendeja y ahorita le traigo algo más para que escuche que lo que yo le he dicho te vio la cara de pendeja es así si me escuchan un poquito mal de la garganta anduve ahora todo el día ya ustedes vieron los vídeos anteriores que le grabé están afuera y a mí me molesta yo tengo que andar así y así así gorro y nada de andar descubierta porque me pongo completamente mal de mi garganta que espero que no me vaya a atacar porque el año pasado pasé como como dos semanas bastante fónica pero no importa en que sea seña vamos a platicar vamos a escuchar este audio para que ustedes entiendan del tema que vamos a platicar después de haberle dado un poquito de introducción allí con respecto a la que supuestamente está en cierra rueda eso es pura mentira escuchen escuchen bien no se no se no más piquen chicle no más piquen chicle escuchen eso es por todo el apoyo y hay muchos que no han querido apoyar económicamente y yo con mi papá vamos a hacer un apoyo el corregir del muchacho valió madre porque la palabra primera es la que vale ahí está y yo con misa el español del hombre ustedes saben que él está más revesado que saber que el pobre cipote porque en eso no se preocupa el maje en enseñarle a que hablen bien y que escriban español para que en un futuro le vaya mejor no pero él no en vez de enseñarle a que ellos hablen bien porque yo no era era misa y yo misa y yo pero él no tiene la culpa aquí yo no me voy a meter con él simplemente le estoy corrigiendo a ustedes que el pobre no sabe ni hablar porque no tiene un padre que lo corrija dice yo con misa vamos a abrir una cuenta de GoFamily y este maje dice que sus hijos a él nunca le han dicho misa que ellos siempre le han dicho papá pero en el canal de las verdades solo se dicen verdades ya a mí no me importa que me odies porque me vienes a ver y me acerco para que me mire bien me vale madre todo lo que hable de mí porque te arde que yo te digo tus verdades en tu mera cara porque me vienes a ver no que no le decían misa ahora a huevo donde están es que le tienen que decir papá porque si no no le dan de comer ustedes creen que eso es fácil mi gente como de quedar estos niños en un en un no sé ni cómo darles una explicación que a las finales estos niños quedaron en un lugar abandonados en un lugar donde dijo aquella frosty ahí queriéndome corregir que no se dice shelter que se dice foster que no a mí no me importa cómo se digan esos lugares porque déjenme decirles que a mí yo he llevado tan linda mi vida que yo no sé ni cómo puta se llaman esos lugares donde están los hijos que quita el departamento de niños y familia allí vino una bilingüe a querer corregir como se dice y que me informe bien pues las que tienes que informarte bien eres tú porque las que no saben nada son ustedes pero yudicita si tuvo gente que la ayudó gente que estuvo con ella hasta su último día y a esas personas son las que se le creen no ustedes que fingen que fueron unas buenas personas que ahora que le están fingiendo al hijo de su puta madre que es una gran cosa no son si yo le diera la lista de todas las que en aquel tiempo nunca ayudaron a yudir y ahora se creen las mejores ayudándola que la ayudaron ustedes se van a quedar así pero no vale la pena yo voy con mi tema y la que le quedó el saco póngaselo y tú que has venido ahí a hablar tanta mierda es porque el saco te quedó a ti pues ponte la puta y no andes luciendo con sombrero ajeno nunca hicieron nada por yudir y ahora que ella no está para decir la verdad para decir las cosas como son todo el mundo ha salido que son una santa teresa de carcuta ustedes muy bien lo saben desde cuando para acá yo conozco a yudir y desde ahí para allá yo soy inocente de todo 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 y por eso les mostré ilustrado mi video cuando yo la fui a ver porque ella me preguntó que de parte de quienes iba yo yo le dije que de parte de nadie que solamente me habían ayudado a ubicar el hospital donde ella estaba pero que yo tenía unas seguidoras que me apoyaban de verdad solo me recuerdo de dos de una Patricia y de una Sandra no me acuerdo más los apellidos y yo se lo dije a ella en el hospital y menos mal que en todas las que han salido que ella hasta muestra las que le hicieron daño no están esas dos personas ahí pobrecito la verdad aquí no vamos a culpar al muchacho ahí está lo primero es lo que vale lo primero es lo que vale porque ya lo siguiente ya no vale es lo primero porque como todo la primera impresión es la que cuenta imagínense cuando viene la novia el novio le hace que linda porque va linda que tal que fuera fea la primera impresión es la que cuenta aquí en este caso con este muchacho lo primero que dijo es lo que vale así le decían porque así le decían ellos hasta con lily adelante de él es que le decían papá pero ya que estuvieran platicando señor señor ¿qué? ¿por qué? porque estos niños nunca lo conocieron y ya ustedes saben bien la historia y no la vamos a repetir pero aquí lo que vamos es a encarar la palabra que él dijo que esos niños nunca le han dicho misa misa de cuerpo presente ¿será? porque de misa desaparecido muerto hijo de puta madre sí misa misa y misa y a mí qué me importa que ustedes me vengan aquí a ultrajar a insultar en mi video qué me importa a mí me vale un bledo ¿por qué? porque como yo voy a seguir diciendo verdades ustedes me van a seguir odiando pero no me importa porque yo no le estoy levantando calumnia a nadie a nadie así que aquí simplemente platicamos de verdades porque sabemos muy bien que tenemos dejando las cámaras antiguas por un lado tenemos tres personas que no se no se pierden ninguno de mis videos y yo por ellos grabo y con pruebas y qué si no le gusta vete si no le gusta vete ¿ves? también ahí hay otro comentario cortito que lo voy a responder rapidito aquí dice si a mí me estuvieran haciendo eso de que me estuvieran acosando que enseñe ceniza que enseñe ceniza yo lo hiciera para quitarme a tanta gente que me esté chingando pero déjame decirle señora que no las va a mostrar porque él las votó para su información si no ha escuchado el video anterior donde le estoy mostrando la nieve vaya no le voy a repetir lo mismo porque mis videos no son repetitivos que digo lo mismo no voy hablando del tema mencionando las mismas personas sí pero diferentes temas y nadie me va a callar lo siento mucho pero a mí nadie me va a callar yo voy a seguir encarando aquella de las verdades verdades ¿cuáles verdades? que tiene un hermano sacerdote mentiras lo que lo tiene es preso y eso ella me lo dijo a mí pero ya les dije no voy a sacar más pláticas le vamos a dejar esperar un poquito porque yo hablo con pruebas ¿te acuerdas Sobaca? tuvieras con la colita enrollada pero me vinieron a decir que supuestamente todo mi audio lo sacó no se los enseñó todos si les mostró audio no se los enseñó todos porque entonces ahí se hubieran dado cuenta que ella no tiene un hermano que es sacerdote ¿y qué? ¿qué? escucha bien todos los audios de Sobaca y si sigues yo voy detrás y los voy a sacar así es que mi gente la mentira no tiene no dura y la verdad triunfa y por eso estoy aquí parada porque me siento feliz que la verdad mi verdad llegó porque la verdad triunfa muchas gracias a todos por haberme escuchado hasta el final no se lo pierdan mis videos gracias y si no te has suscrito te pido que te suscribas para que sigamos sacando más verdades ¿ok? me mandaron unas capturas que lo voy a hacer de sacarlas por el trabajo que ustedes se han llevado en investigar eso pero voy a tratar de hacerlo de una manera que creo que sí está bien está bien que lo que lo diga porque que Porque primeramente, como les dije, voy a valorar el esfuerzo y el trabajo de ustedes que han encontrado esa información. No se lo pierdan, que les va a gustar. No se lo pierdan, el siguiente video les va a gustar.